En este video vamos a ver la teoría de las tablas internas. Estas tablas se llaman así porque son visibles únicamente en el programa en el que se crean, y la tabla y su contenido existen solo durante la ejecución del programa. Cuando se termina el programa, desaparece la tabla con todo y su información. Tenemos tres tipos de tablas internas. Standard, Table, se pueden leer sus datos ya sea con campos llave o index, no es KeyUnit, se usa mayormente cuando queremos acceder a ella por index, y es la más lenta de las tres, por lo que se recomienda usarla con cantidades pequeñas de datos. Sorted, Table, también se pueden leer sus datos por campos llave o por index, es KeyUnit y también no Unit, se ordena de forma ascendente en automático tomando en cuenta los campos llave para el ordenamiento. No la podemos ordenar nosotros con la sentencia Sort, se usa esta tabla mayormente cuando queremos acceder a los datos por los campos llave, o cuando queremos los datos ordenados. Es medianamente rápida, así que la podemos usar con una cantidad considerable de información. Por último, tenemos las tablas hashed, solo podemos acceder a ellas con los campos llave, son KeyUnit, son las más rápidas de las tres, y se usan cuando vamos a trabajar con un volumen muy grande de datos. Y a los tres tipos de tablas les podemos indicar la estructura que va a tener con un objeto del diccionario de datos, ya sea una estructura, una tabla transparente o un tipo tabla, y también las podemos definir con una estructura interna. Las operaciones que podemos hacer con las tablas internas son las siguientes. Leer su contenido y cada renglón que se lee se debe de ingresar en una estructura de un solo renglón, a la cual llamamos Workaria o también un Fiel Symbol. La diferencia es que el Workaria es otra variable y ocupa espacio en memoria, el Fiel Symbol en cambio solo es un apuntador que hace referencia al contenido del renglón que se leyó. Y una ventaja o desventaja del Fiel Symbol es que, si se cambia el valor de alguno de los renglones, en automático se cambian esos campos en la tabla. Personalmente me gusta más hacer la lectura y modificación de datos usando un Fiel Symbol, pero para insertar datos nuevos me gusta más usar un Workaria, aunque esto no es una regla y ya depende de cómo se te facilite trabajar a ti. Entonces podemos leer un solo renglón de la tabla con la sentencia Read Table seguido del nombre de la tabla, después Into seguido del nombre del Workaria y la condición de lectura ya sea con un número de index o con los campos. Y en el caso del Fiel Symbol usamos la sentencia Assigning en lugar de Into, con el Fiel Symbol no podemos usar Into y con el Workaria no podemos usar Assigning. También podemos recorrer todos los renglones de la tabla con un ciclo usando la palabra LoopAt, el nombre de la tabla, después usamos Into seguido del Workaria o Assigning y el Fiel Symbol. Y además al Loop también le podemos indicar que lea solo los renglones que cumplan con alguna condición. Podemos agregarle datos ya sea con la sentencia Append o con Insert. La diferencia es que con Append se agrega el renglón al final de la tabla y con Insert el renglón se agrega en una posición determinada. También podemos copiar el contenido de una tabla a otra siempre y cuando compartan la misma estructura con las siguientes sentencias. La sentencia Colette lo que hace es agrupar los renglones que tengan los mismos valores en los campos llave en un solo renglón y en los campos numéricos los va a sumar. Otra operación que podemos hacer es modificar el contenido de la tabla, ya sea modificando un índex determinado o podemos modificar el valor de uno o varios campos en específico de todos los renglones que cumplan con alguna condición. Otra operación que podemos hacer con las tablas internas es borrarle datos. Podemos borrar un renglón indicando el índex a eliminar o borrar aquellos que cumplan con alguna condición. También podemos borrar todo el contenido de la tabla con Refresh o borrar por completo la tabla para liberar la memoria y el espacio que ocupa, si es que ya no la vamos a usar más adelante en el código con la sentencia Free. Y ya por último, existen otras dos formas de declarar tablas internas, pero ya son obsoletas, también muy lentas en su procesamiento, difíciles de manejar y si te lo menciono solo es para que tengas completa la teoría y puedas interpretar códigos antiguos de Abad. Pero por favor no uses estas malas prácticas. La primera es declarar la tabla interna con la sentencia Occurs y el tamaño de la tabla. Por ejemplo, si ponemos 10, le estamos indicando que la tabla solo tendrá 10 renglones, aunque si no sabes cuántos renglones puede tener, le dejamos un 0 y el sistema interpreta que su número de renglones es variable. Y la segunda forma es usar la sentencia With Header Line, lo que hace esta sentencia es crear un work area incluido en la tabla, pero esto hace más difícil el mantenimiento del código, ya que la tabla y el work area se llaman igual y son uno mismo, y además este tipo de tablas no se permite en la programación orientada a objetos. Con esto ya tienes completa la teoría de las tablas internas y te espero en el siguiente video para poner en práctica todo esto. Si te gustó suscríbete, da like, comparte y si tienes alguna duda o aclaración déjamela en la cajita de comentarios.